¿Qué pasa? Ahora ya sabe el pan Napoleón que atacar España fue meter la pata. Y mucho más con la constitución que se ha filmado en la tacita de plata. Hombre valiente es de honor infinito. Dispuestos a todo por salvar su nación. Al malvado francés combatieron solitos. Solo la ayuda del inglés Wellington. Tiene que ser aguda porque si no nos rima Wellington. Pero ahora no es tiempo de temer el futuro. Sino de mirarlo con gran alegría. Pues ya somos iguales sin tener un duro. Nosotros los pobres y la burguesía. Eso es verdad. Lo pone aquí así que tiene que ser iguales. Tenemos derechos, somos soberanos. Ahora por fin ya podemos votar. Véase, vota, vota, vota. No somos vasallos, somos ciudadanos. El pobre y el rico todos por igual. Eso es verdad. Para inaugurar el primer mercado de las Cortes de 1810. Es un momento muy importante para nosotros por ser nuestra primera aportación a la celebración del Bicentenario. ACOSAFE siempre ha sido una entidad comprometida con el progreso y el impulso del comercio isleño como generador de actividad económica, riqueza y empleo. Y es por eso que hoy hemos querido tener aquí con nosotros a todos mis predecesores en la presidencia de ACOSAFE. Les doy las gracias por asistir y acompañarme en este acto y quisiera además tener un recuerdo parado con don José Puya que ya no está entre nosotros. Nuestros comercios contribuyen a dinamizar la vida de nuestro San Fernando, desde el centro a la periferia, desde la calle más pequeñita hasta el barrio más grande. Aportamos vida y calidez al día a día de nuestros clientes que además son nuestros vecinos. Conocemos y compartimos sus inquietudes y sus preocupaciones y nos esforzamos cada día por mejorar y dar respuesta a sus necesidades. Este es uno de nuestros retos, mejorar en calidad, en atención y en prestaciones. Estamos orgullosos de nuestra ciudad y queremos que nuestra ciudad se sienta orgullosa de su comercio. Estamos convencidos de que el progreso del comercio es el progreso de San Fernando. E igualmente el progreso de San Fernando repercute en nuestro crecimiento como empresas y en un círculo continuo eso nos permite seguir invirtiendo y mejorando. Nosotros estamos dispuestos a colaborar y a aportar actividades como esta que hoy nos unen, pero también exigiendo lo que nos corresponde a hombres y mujeres que nos entregamos cada día. Quiero desde aquí invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas a visitar este primer mercado de las Cortes de 1810 y a disfrutar de sus muchas y atractivas actividades para todas las edades. Tenéis programas a vuestra disposición para que estéis al tanto de los horarios en los que se desarrollarán. Agradecer especialmente a la Delegación de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y al excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando su apoyo y colaboración, sin los cuales no hubiese sido posible la realización de este evento. Yo creo que es una buena idea y quiero felicitar fundamentalmente a Cristina y a la presidenta de ACOSAFE y a todo ACOSAFE, a la resurrección de los vecinos, a todos los colegios sociales y al propio Ayuntamiento de la ciudad, porque creo que esta actividad va a ser de una gran importancia y rememorar la fecha de 1810 tiene una gran importancia porque supuso en aquel momento un cambio del antiguo régimen al nuevo, al moderno. Y yo creo que ahora mismo nos estamos encontrando también en un cambio sustancial en la ciudad de San Fernando. Este cambio sustancial va a afectar enormemente a esta calle real que a veces se va a sentir más beneficiada, pero sobre todo los ciudadanos y ciudadanas de San Fernando. Y especialmente, concretamente, lo creo que los comerciantes y muchos tienen que decir, muy protagonistas son y por eso yo no quiero incidir más en el tema, sino sencillamente aplaudir, felicitar a los comerciantes. Creo que es la primera piedra para todas esas actividades que, como bien comentaba el delegado provincial, con el apoyo de todos los ciudadanos de San Fernando, de todos los isleños, tenemos que poner en valor durante todo el año. Por eso hoy, la iniciativa que ha tenido ACOSAFE, que han tenido los comerciantes de San Fernando, va encaminada fundamentalmente a vender nuestra historia, a vender nuestra cultura y a vender también todos aquellos artículos que venden ellos en sus negocios. Gracias. 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 ¡Fuera los franceses! ¡Fuera los franceses! ¡Fuera los franceses! ¡Fuera los franceses! ¡Fuera los franceses!